El grupo finlandés Nokia anunció que fabricará para la NASA la primera red de telefonía móvil operativa en la Luna, una iniciativa realizada para el proyecto de implantar una base humana permanente de la agencia espacial estadounidense. Detienen en España a youtuber que se filmó mientras conducía un automóvil a 233 kilómetros por hora. El primer nido de avispones asesinos gigantes a más descubierto en Estados Unidos fue eliminado dos días después de su localización en el estado de Washington. Melania Trump le retira la mano a su marido en el debate presidencial y las redes arden por el gesto. Según People en español, cuando Trump quiso darle la mano a su mujer para que caminaran juntos y salir del estrado, ella la retiró casi luchando por zafarse de la diestra de su marido. El fabricante estadounidense de autos eléctricos Tesla se quedó sin suministro de agua en las obras de construcción de su primera planta en Europa, cerca de Berlín, porque no pagaba las facturas, según indicó el distribuidor local. La intervención del actor belga Jean-Claude Van Demme permitió salvar la vida de una perrita enviada desde Bulgaria a Noruega con un pasaporte falso. Pasajera que en Miami, Estados Unidos, abordó un vuelo con destino a Atlanta se niega a usar mascarilla y abofetea a una tripulante. El coronavirus podría envejecer 10 años el cerebro o disminuir el coeficiente intelectual en pacientes recuperados. El deterioro cognitivo podría afectar en diversos grados y dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Noticias en 120 segundos para Teleuniverso al Día.